Estas son las historias contadas por nuestros periodistas. Hace 10 años una noticia le dio la vuelta al mundo. La masacre de O'Hallá en el departamento de Chocó. Y no es para menos. La explosión de un cilindro bomba arrojado por la guerrilla de las FARC a la iglesia donde se encontraban refugiadas más de 600 personas. El resultado, bastante aterrador. Centenares de muertos y heridos y el éxodo de miles de personas. Todo por la disputa del territorio entre guerrilleros de las FARC y los paramilitares. Acompáñenme a recorrer este pueblo fantasma y su historia olvidada en nuestra próxima emisión de Testigo Directo. Los espero. Testigo Directo. Búsquenos en Caracol Internacional, Cable Noticias y su canal regional o local. Vean más historias en www.testigodirecto.com www.testigodirecto.com . Gracias.